Si yo fuera Da Vinci para dibujarte de mil maneras Y tenerte siempre como yo quisiera Quisiera ser la luna para siempre alumbrarte Quisiera ser el sol para calentarte Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo Quisiera ser la almohada donde descansen todos tus dueños Quisiera ser el frío en el cual te bañas Que me necesites como el pájaro a tus alas Quisiera ser el diario donde guardas tus secretos No ser la fragancia que perfuma tu cuerpo Quisiera ser tu traje, tu vestido preferido Quisiera darte amor, ven pronto conmigo Quisiera ser la lluvia que cae sobre tu pelo Ser la almohada donde descansen todos tus sueños Quisiera ser el río en el cual te bañas Que me necesites como el pájaro a tus alas Henry, ¿cómo te sientes con ella? Bonnie, muerto de risa, yo si me haré Quisiera ser, quisiera ser Ser Davinci para pintarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Mi amor, dueño de tus sueños Quisiera ser, quisiera ser Mi amor, ser tu único dueño Quisiera ser, quisiera ser También quiero ser tu abrigo Quisiera ser, quisiera ser Y cada noche dormir contigo Quisiera ser, quisiera ser Ser la luna para alumbrarte Quisiera ser, quisiera ser O ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser, quisiera ser Ser el diario de tus secretos Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia que moja tu huevo Quisiera ser, quisiera ser Ser el río en el que te bañas Quisiera ser, quisiera ser El perfume para tu piel Quisiera ser, quisiera ser También quiero ser tu abrigo Quisiera ser, quisiera ser Ser tu vestido preferido Quisiera ser, quisiera ser Ser Da Vinci para pintarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la luna para alumbrarte Quisiera ser, quisiera ser Ser el sol para calentarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser Ser la lluvia para mojarte Quisiera ser, quisiera ser